Uno cree que se conoce muy bien o lo que tú crees de ti es lo mismo que perciben o creen o saben nosotros de ti. O sea, tú sabes que tú eres de una forma pero nosotros no lo ven de la misma manera. O sea, algo así. Así que bueno, qué mejor que invitar a las dos personas que más me conocen en esta vida, que son mis hermanas, Tania y Jessy, para ver realmente quién es la más de cada cosa. Vamos a ver. Ok, cada quien va a grabar sus papeles. La primera prueba es... La más chismosa. Quiero la más chismosa. En mi tote, en contar mi tote. O que le cueste un secreto y que sabe que no lo va a guardar. O sea, que ahí se lo va a decir. Una, dos, tres. La más no viera. No se vale. Otra raya. Otra raya al tigre. La más dormilona. O sea, pero aparte, que desespera porque duerme de más. O sea, de que te cae mal, de que dices, es neta. Por eso me mantengo toda mi bella. 100%. Mirenme sin arrugas. Ya, 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 ya. Siguiente. La más fiestera. Una, dos, tres. Ven, ¿por qué duermo? Ven, ¿por qué duermo? La más estudiosa. Te preocupo tanto silencio. Eh, eh. Se hicieron ñoña. Se hicieron ñoña. La más neurótica. ¿La más neurótica? Dos, dos, tres. ¡Ah, qué bocas! Siguiente. La más floja. Una, dos, tres. ¿Es lo mismo? La más casera. Una, dos, tres. La más impaciente. 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 Ay, Jessica, a mí te voy a pasar la vida y no te lo haces. Pero depende para qué. Depende para qué. Para todo. Depende para qué. ¿Como para qué no? No. Y ahora mi voto. La más fresa. Tres. La más hippie. Ay, no. Una, dos, tres. ¡No! O sea, ahorita no con un estado de espiritualidad. Uno, cinco. Cuatro y uno. Va. Siguiente. La más fiel. Una, dos, tres. Pero ha tenido un novio en toda su vida. O sea, su primer novio fue con el que se casó. Y es el papá del chamaco. Ok, la más deportista. Una, dos, tres. La güera. Sí, sí, sí me gusta, sí me gusta. ¿Te me ayuda? Ok. La más adicta al celular. Tampoco hay mucho que pensar. ¿Qué? Ay, yo creo que no. ¿De qué hablas? O sea, estamos comiendo, tú nosotras en el teléfono. Sincero que no. Tania. Está bueno. Gracias. Es un complote. La más conservadora. Una, dos, tres. Es increíble. La más gastalona. ¡Hijos, no hay ni de cuál irle! ¡No, no, 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 no! No tanto Ustedes que ya las dos tienen maridos Ay, yo nada más Nada más pasa la tarjeta Yo pago mis cosas Una que es soltera Y hipis La más La más celosa Mira, dos, tres No manches 100% La más obsesiva Ay, eso está muy fácil Una, dos, tres O sea, la peor Es la peor del mundo Acabando tu videoblog, me mato Me aviento La más mentirosa La más mentirosa Una, dos, tres O sea, a mí me queda claro No me queda claro que no soy yo La más cursi Una, dos, tres La más amiguera Una, dos, tres Una, dos, tres Y te digo No, no, no me gusta Así se sientan Ni modo Cierto La más puntual Una, dos, tres Por mucho Por mucho Ella tiene que estar en el aeropuerto a las cinco Y llega a las cuatro Y llega a las cuatro por si Por si Cualquier cosa A la que no te gusta prestarle tus cosas Una No, o sea El contar es rápido Dos, tres Pues como Si una es compulsiva Y la otra es muy ordenada Puedes la tienes que dar perfectamente así Intacto Pretarle algo es Roto 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 O no lo eres La más distraída Una, dos, tres Se me olvidó la pasada Dos La que ha tenido la peor borrachera ¿La peor borrachera? Una, dos, tres La peor borrachera feliz Sí Y varias La que dice más groserías 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 Una, dos, tres La que dice más groserías Gracias por ver el video.